Para cantar una tirpa También la de Juan Chiquito Benigni, Manuel Bolaño El negro Marcelo V con su cantar chaparriado Y Luis Lota del Cubido mereció un parrandato El carro de palmarito, cantor de cielo y sabana Que cuando cantan aquí hasta los ángeles bailan Por su tiempo relacido necesita estas hazañas Cuando paro mi caballo alante de un orejano Es como cantar a tirpa frente a frente mano a mano Por eso la gente dice que tirpa nacido en el llano Dicen que tirpa murió antes de un arpa tocando Como los grandes patriotas con la bandera y la mano Leyeron al guindarrero en esa misma parranda